Y vamos a pedirle al Señor en este momento misericordia Vamos a decirle a Jesús, Señor perdóname, Señor límpiame A veces no podemos ver a Jesús, no lo podemos ver en nuestro corazón Porque el pecado es como una nube que tapa el sol El sol de justicia que es el Señor Entonces vamos a Vamos a pedirle perdón a Dios a través de este canto Que se llama Ante Ti ¿Por qué no escucho tus palabras? Es porque cuando tú me hablas Yo cierro mis oídos a tu voz Si es por ti que yo estoy vivo Es por tu amor que hoy respiro Y aún así yo me alejo, mi Señor Es por eso que hoy vengo hasta aquí Arrepentido de rodillas ante ti A pedirte que perdones mi maldad Pues mi pobre corazón te quiere amar Pero cae, se tropieza y no quiere andar Y tan solo de tu mano vuelve a caminar Es tu regazo, es tu amor Que lo hace palpitar Y darse otra oportunidad Sé muy bien que a veces digo Sí, Señor, en ti confío Me desespero con facilidad Pero sé que mi motivo de vivir Está contigo Y en servirte hasta mi vida entregar Uy, es por eso que regreso ante ti Otra vez arrepentido a pedir Que restaures hoy mi pobre corazón Pues te quiero entregar todo mi amor Pero caigo, me tropiezo y no quiero andar Y tan solo de tu mano vuelvo a caminar Es tu regazo, es tu amor Que me da felicidad Y me ayuda a continuar Pero caigo, me tropiezo y no quiero andar Pero caigo, me tropiezo y no quiero andar Y tan solo de tu mano vuelvo a caminar Es tu regazo, es tu amor Que me da felicidad Solo contigo aprendo a amar Aplauso para Juan Pablo, por favor Aplauso para Juan Pablo, por favor Gracias por ver el video.